Si algún día tú te vas de casa, te llevo hasta la NASA Pido un cohete y voy directo, y voy directo por ti Y si no estoy, algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es a ti, si yo me muero volvería por ti Volvería por ti